¿Y si el castillo tuviera que ser agradable y además proporcionar un hogar seguro para tu pareja y tus descendientes? Bueno, eso es lo que tendrías que hacer si tuvieras citas como el pez globo. Si quisieras una pareja, tendrías que ponerte a trabajar construyendo castillos de arena. Tendrías que usar tus manos vigorosamente para darle forma a la arena y así crear unos hermosos valles y colinas. No es un juego, créeme. Si lo haces correctamente, deberías tardar entre 7 y 9 días para perfeccionar tu obra maestra. Tu casa de ensueño debe ser lo suficientemente bonita como para que se note, pero también lo bastante fuerte para defenderse de los ladrones. Luego, si tienes suerte, una dama agradable se dará cuenta y se interesará. Y luego se unirá a la diversión.